Hola mis amigos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Morgan, es un placer saludarlos y vamos a comenzar el programa del día de hoy con un poquito de mitote, un poquito de redes sociales y un mucho de disculpas. En la presente semana algo que se hizo viral en una situación desagradable por varios puntos que vamos a comentar, es en una fiesta Armando Araiza, receptor del equipo de Rojaki de Ciudad Oregón pues se refirió al público aficionado que le grita constantemente, pero no lo voy a contar mucho le voy a pasar parte de ese video que la verdad fue una verdadera imprudencia yo no sé, en mi opinión, si de Araiza o de la persona que realmente grabó este video y lo distribuyó en las redes sociales un saludo para todos los que me gritan a la verdad un saludo para todos los que me gritan y muchas gracias y Dios los bendiga, dígale así nomás ahí está, así quedó pero cuando levanta la corona que no me piden autógrafos adiós, nos vemos, bye cuestión de horas y la directiva de Rojaki de Ciudad Obregón dio a conocer de que de ninguna manera iba a dejar pasar un hecho como este de Armando Araiza por alto, al contrario, le aplicó una sanción económica por un lado y por el otro lado también una sanción deportiva no sabemos exactamente la cantidad de la multa económica ni la cantidad de juegos en los cuales no ver acción lo cierto es que hay un castigo pero aparte, el propio Araiza realizó un video pidiendo disculpas hola, soy Armando Araiza bueno, para comenzar quiero decirles que me siento muy avergonzado por lo que sucedió anoche quiero pedirles de todo corazón una disculpa no fue mi intención decir las palabras que salieron de mi persona y todo el que me conoce sabe de mi naturaleza, no es esa pero reconozco el error que cometí yo nací jugando aquí en Ciudad Obregón, es mi familia y con mucho orgullo me siento pertenecer a esta organización he vivido grandes momentos aquí en Ciudad Obregón he hecho buenas amistades y me siento muy mal por lo hecho yo le pido una disculpa a los aficionados, a todos, a la directiva a todo el equipo, a mi esposa, a mi familia la verdad lo siento, lo siento bastante y ya se me ha informado que recibí una sanción económica y deportiva la cual entiendo y acepto pero quiero darle las gracias por el apoyo y una vez más, mil disculpas Moraleja, si vas a una fiesta dedícate a divertir, no a grabar gente, no exhibir gente y además a no hablar a la cámara o al celular en este caso mejor dedícate a disfrutar el momento la verdad es que es una situación penosa y que la verdad no debería de repetirse tanto para el que grabó como también para el propio Armando Araiza bueno, hay que darle vuelta a la página y a continuar porque queda mucho compromiso en esta temporada siguiendo con más información una de las grandes leyendas del béisbol mexicano viviente es sin lugar a dudas Francisco Paquín Estrada Estrada fue activado como coach del equipo de los Charro de Jalisco y en la reciente visita a Ciudad Obregón tuvimos la oportunidad de platicar con esta leyenda que fue muchos años a muy señor de la receptoría de los yaquis de Ciudad Obregón muy contento, muy contento más que todo que pues siempre como ustedes saben tanto tiempo en el béisbol y no se puede dejar de un día para otro y que bueno que estuve con ellos y me hicieron una llamada para ir y como ahí está Roberto Vizcarra del Houston, pura gente conocida entonces dije ¿cómo no? entonces ya estaba enfadado en la casa ¿no? pero no enfadado porque estás con tu familia enfadado por lo que dejas de hacer entonces dije voy, estoy para allá y me he sentido muy bien porque ya regreso igual a lo mismo al hotel, al estadio a comer, a descansar todo es la misma rutina oye, no lo deja uno de un día para otro ni para el otro tampoco en el caso tuyo, con tantos años en esto si, hace mucho tiempo y han pasado cosas muy agradables muy agradables que realmente pues aquí estamos todavía ya ves que todos los tiempos son difíciles y todos los tiempos son diferentes y gracias a Dios lo hemos pasado y lo hemos pasado bien Paquín, tú eres un hombre triunfador en el béisbol, en la vida estoy seguro que quizás no como tú quisieras quisieras más triunfos todavía porque hay una ambición ¿cuál ha sido la clave de tanto éxito para Francisco Estrada? mira, afortunadamente yo desde chiquito yo empecé con Tomás Herrera él me comentó muchas cosas que hay que hacer para mantenerse y sí, la llevé a cabo sí, sí, sí me dieron muchos golpes preparándome pero no me dolían sino que aprendía más y dentro de esa camada como con Vega con con este con Robles con toda esta gente que empezamos y ahí nos mantuvimos ¿verdad? con este con todos los chavos y aquí estamos ¿verdad? bueno, la semana pasada a lo mejor dicho el lunes pasado estuvimos platicando en el Rey Deportes al Máximo acerca de la entronización al recinto de los inmortales de los Jackie de Obregón de Douglas Clark de José Isabel Ceseña y también de Karim García pero estuvimos platicando bastante acerca de esta situación de Araiza a petición de los aficionados que nos pidieron este tema le quiero comentar a todos los aficionados que pueden hacernos llegar sus videos donde nos pueden compartir sus opiniones sus sugerencias también sus preguntas aquí tenemos la dirección también para que nos envíen sus videos y mensajes de textos o cualquier vía de comunicación que a usted guste para que usted también participe con nosotros en el programa vamos ahora a dejarlos antes de irnos una pausa con la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico la campaña regular ya entra a su recta final volvemos después de una pausa nos acercamos al final del rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico los juegos que se efectuarán esta semana son los yaquis de Obregón contra cañeros de los mochis charros se enfrentarán a naranjeros los mayos de Navojoa a los tomateros de Culiacán y las águilas de Mexicali jugarán contra los venados y para este fin de semana los tomateros de Culiacán se enfrentarán a los charros de Jalisco venados contra yaquis los naranjeros de Hermosillo contra las águilas de Mexicali así como los cañeros de los mochis se medirán ante los mayos de Navojoa todo en busca de calificar a los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico Ferroviaria y Abastecedora del Pacífico realizamos construcción y mantenimiento de vías férreas y obra civil con 45 años de experiencia a su servicio visítenos en la calle Benito Juárez 370 en la Colonia Plano Oriente donde lo atenderemos como usted se merece o al teléfono 415-5034 Ferroviaria y Abastecedora del Pacífico Ferroviaria y Abastecedora del Pacífico Ferroviaria y Abastecedora Ferroviaria y Abastecedora Servicio, Refacciones, Accesorios Herramientas y mucho más Estamos ubicados en la calle 300 en Terramón, Cosmán y California en Ciudad Obregón con servicio y productos de primera calidad somos distribuidores autorizados de la marca Milwaukee lo que usted necesite lo encontrará aquí teléfono 417-0908 Bueno amigos aficionados, estamos de regreso después de esta pausa, la próxima semana estaremos hablando acerca de lo que es el recinto de los inmortales de los Yaqui de Obregón en una entrevista que sustituimos con Jaime Ariel Álvarez, que él es el encargado del recinto, Alfonso Robinson Burst, hablando un poquito del pasado los orígenes, el desarrollo el crecimiento, los primeros 10 años de este recinto que se celebró con la entronización de tres nuevos miembros como Douglas Clark como Karim García y como el propio José Isabel Ceseña, también platicamos acerca del futuro de este recinto que es motivo de orgullo para aquellos que gustan del béisbol en especial simpatizantes de los Yaquis de Ciudad Obregón Joner Negrín, el acere un hombre que vino a reforzar el picheo abridor de los Yaquis de Ciudad Obregón Negrín, de origen cubano, nos comentaba acerca de cómo estuvo su situación en Venezuela liga en la cual él estuvo participando, cómo llega a los Yaquis de Obregón y cómo se ha sentido actualmente en esta nueva etapa como abridor de los Yaquis de Ciudad Obregón La verdad que muy contento, muy contento, muy agradecido con Dios esta oportunidad que me ha dado los Yaquis creo que hasta el momento no lo he defraudado, espero con Dios adelante seguir trabajando fuerte y tratar de aportar mi granito de arena al equipo Negrín, vienes del béisbol Yo soy venezolano y la verdad me llamó mucho la atención cómo te adaptaste, ya estabas más bien de relevo y aquí llegaste a abrir juegos y como peste en el agua has estado Bueno, yo he hecho las dos funciones en mi carrera pero en los últimos años he sido solamente abridor los Leones de Yucatán en el mismo Venezuela con los Leones del Caracas después con los Cardenales del Ara llegué en un momento que los abridores estaban bien ellos necesitaban relevo yo siempre tengo, estoy disponible digo, sí, yo voy para ahí las cosas no salieron como otros años que también trabajé de relevo por ratito y pude resolver las cosas no estaban saliendo como queríamos pero bueno, así es el béisbol ellos tomaron la decisión de que no me ocupaban porque casi no estaba lanzando entonces gracias a Dios se me dio la oportunidad aquí vine y estoy haciendo lo que me gusta hacer lo que sé hacer, bien que es abrir y gracias a Dios las cosas están saliendo bien ¿Qué tan importante para ti es el receptor? ¿Qué tanto te ayuda o te perjudica que te acomodes o no con un receptor? Bueno, la verdad que yo nunca pienso en eso yo en el receptor que me pongan detrás yo confío en él sé que si está aquí es porque tienen las condiciones son profesionales y yo normalmente me adapto con cualquiera de los que me pongan Bueno, esta es una liga muy complicada muy difícil unir y venir de peloteros por todos lados pero este ¿Cómo le has hecho para adaptarte tan rápido aquí a este béisbol? No, la verdad que ya he jugado en México bueno, en verano primera vez que estoy aquí en el Pacífico pero la verdad que me siento muy a gusto aquí porque conozco muchos peloteros ¿verdad? entonces pues creo que en el béisbol que uno esté uno tiene que tratar de ser lo más profesional posible prepararse físico y mentalmente siempre mentalizado de que las cosas van a salir bien y pues eso es lo que me ha dado ese resultado siempre positivo en que las cosas van a salir bien no importa el béisbol que sea en el sitio donde esté la calidad que tengan los peloteros la mentalidad siempre positiva ¿Qué te parece el respaldo del equipo que tienes con el que estás militando tu defensiva, tu bateo? No, la verdad que muy contento muy contento con ellos si ellos no hacen las carreras necesarias si no meten una buena defensa por muy bien que uno pueda hacer el trabajo muchas veces se complica el obtener una victoria o un buen resultado y gracias a Dios ellos me han apoyado ofensivamente y bueno, se han podido lograr cosas buenas ¿Ves este equipo en playoff? Sí, seguro seguro, estamos preparados para eso llevamos buen ritmo con Dios adelante vamos a seguir así y vamos a ir al playoff ya creo que este estadio y la afición merecen un playoff y más que un playoff obtener algo muy positivo en el playoff ¿Algo que le quieres decir a la afición de Obregón? Bueno, a la afición un saludo un saludo que de verdad que vengan nos sigan apoyando que se vayan sumando que motiven a otros a que vengan que el equipo está en un buen momento y eso es algo que hay que aprovechar y nosotros teniendo el apoyo de ellos es algo que nos ayuda muchísimo y también darle un saludo a toda la familia que sin ellos también nada sería posible porque el apoyo de ellos es muy fundamental aunque no estén con uno y pues nada, un saludo y que los quiero a todos y un alegría y lanzador de los Yaquis de Obregón muchas gracias otra de las grandes leyendas del béisbol mexicano leyenda viviente es Alfonso el Houston Jiménez el Houston estuvo en la recta final de su carrera jugando para los Yaquis de Ciudad Obregón con los cuales fue manager jugador y disputó una final en el 2004 enfrentando a los tomateros de Culiacán final que se perdió sin embargo Alfonso el Houston Jiménez pues es una leyenda indudablemente y él nos habla acerca del béisbol que le tocó el talento que hay actualmente en el béisbol mexicano y otras condiciones del béisbol moderno no, la verdad, o sea, completamente satisfecho yo creo que pocos jugadores jugaron tantos años como yo o sea, la gente que nos ha seguido o ha seguido mi carrera sabe que jugué durante 26 años en esta fuerte Liga de la Costa del Pacífico y cuando hablo fuerte Liga de la Costa del Pacífico hay que recordar que en los tiempos de nosotros venían cuartos bats de las ligas mayores como Mike Isler con los Mochis como Jeff Leonard cuarto bat de los gigantes de San Francisco con venados de Mazatlán y vinieron grandes jugadores Dave Winfield, Ricky Henderson o sea, venían jugadores de triple A ligas mayores ya hechos entonces, la verdad una liga bastante dura y la verdad, o sea, satisfecho claro que sí, o sea, con tantos años en esta liga y como jugador regular, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Houston si no hubiera jugado béisbol? Fíjate que platicando en la pretemporada les decía que yo de niño nací mero en frente del aeropuerto en la Ciudad de México y siempre dije yo que quería ser piloto aviador pero pues se me atravesó el béisbol y qué mejor ¿Cómo se atravesó el béisbol en tu vida al fondo? Pues por parte de mi padre yo creo que como todos, ¿no? Mi papá fue el que se inició jugando mi papá es originario de Arandas, Jalisco se mudó a la Ciudad de México se casó con mi madre él ya venía de jugar béisbol en el estado de Jalisco y nos inculcó mucho el juego de béisbol entonces yo rápido me involucré tuve la fortuna eso es, lo tengo que decir porque en los tiempos de niños de nosotros hay que recordar que en Sonora en Sinaloa no había tantas ligas o no había ligas organizadas como en el Distrito Federal la Ciudad de México teníamos alrededor de 16, 18 ligas pequeñas entonces tuve la fortuna de haber nacido en la Ciudad de México donde me involucré con el béisbol infantil desde los 9 años Sí, yo creo que eso también fue un aliciente para mí que mucha gente dada mi estatura la gente siempre decía que no tenía tantos recursos como para llegar a brillar en el béisbol y no nada más mexicano pues menos en el de Estados Unidos entonces yo creo que eso de alguna manera me picó me motivó me molestó y siempre he dicho que yo soy una consecuencia de trabajo lo digo cada vez que estoy al frente de mis jugadores de un grupo de jugadores les digo que la verdad no hay como trabajar la verdad yo sí definitivamente fui una consecuencia de trabajo trabajé mucho entrené mucho y he llegado a decir que yo creo que nadie entrenó tanto como yo porque antes de empezar la pretemporada yo ya estaba corriendo más de una hora ahí en Abojoa le daba la vuelta a todo en Abojoa y corría rumbo a Guatabampo y me regresaba y la verdad o sea entrené mucho yo creo que gracias a esa constancia de trabajar de trabajar lo cree la verdad algo sobresaliente en el béisbol mexicano como todos sabemos el América consiguió un título en número 13 en su historia Jaime Orozco nos tiene la información acerca de lo que fue esta final en estadísticas en números y también lo que pinta para el próximo torneo del fútbol mexicano vamos a una pausa rapidito con esta información y vamos a volver concluyó una temporada más de la Liga MX las Águilas del América derrotaron por marcador global de 2 a 0 a la máquina celeste de Cruz Azul con lo que alcanzaron su título número 13 de la época profesional del fútbol mexicano en dicho encuentro las Águilas cumplieron 17 partidos sin perder mientras que el Cruz Azul alarga ya la sequía de títulos a más de 21 años ahora los equipos del fútbol mexicano se preparan para el inicio de la clausura 2019 y la búsqueda de un nuevo campeonato en LB Consultores somos los aliados de su empresa somos un despacho contable y fiscal consultoría empresarial cumplimiento y obligaciones en impuestos previsiones de auditorías y defensa fiscal te esperamos en Miguel Alemán 548 entre Jackie y Mayo o al teléfono 415-7223 LB Consultores riquísimos pollos a la leña listos y preparados para que usted los disfrute donde más en Chicken Go todo con el mejor servicio y calidad para usted visítenos en nuestras 5 direcciones Guerrero frente a Plaza Tutuli Tabasco y 300 por la calle Quino 200 y Justo Sierra y en Plano Oriente Chicken Go En línea hospitalaria de KGM contamos con un amplio surtido en material para curación e instrumental quirúrgico estuches de diagnóstico estuches de disección nebulizadores vendas elásticas jeringas agujas desechables soluciones intravenosas y Catete estamos en calle Tamaulipas 132 Sur entre Guerrero e Hidalgo 20 años de experiencia nos respaldan Herramientas Milwaukee con más de 85 años liderando la industria de herramientas y accesorios de alto rendimiento y durabilidad productos de la mejor calidad para su trabajo encuéntralos con nuestros distribuidores autorizados en Ferretería Sisi Gases de KGM en la calle 300 Central California y Ramón Guzmán en Ciudad Obregón Herramientas Milwaukee Estamos de regreso y vamos ahora a lo que es la sección de cuerdas y costalazos con el señor Willy Cortés que nos va a platicar acerca de los estilos mucho se comenta dentro de lo que es el ambiente boxístico que los estilos no se prestan para una pelea pero que pasa en el caso de la lucha libre hay estilos hay escuelas hay formas hay maneras y finalmente si los estilos se encuentran para dar un buen espectáculo el propio Willy Cortés nos habla sobre este tema pues a nivel nacional pues con todos me adapté a los estilos de ellos porque pues como tú debes saber todos tenemos escuelas diferentes pero siempre todas enfocadas a lo mismo y pues gracias a Dios si me acoplé con la mayoría pero a nivel ya cuando yo empezaba mi carrera y ya a nivel profesional con el que me entendía las maravillas y hacíamos ya nomás con una mirada dábamos el espectáculo era con el Mr. Atlas el sonorense con el Eddie La Cruz y con Resplandor Resplandor de Sonora un gran luchador que radica actualmente en la ciudad de Hermosillo pues que te vas imponiendo ya al paso de los años que de tantos encuentros que sostienes con ellos pues ya nomás con la pura mirada ya sabes que vas a dar el espectáculo y pues como dice usted me pregunta que si con quien me acoplaba más pues con todo con las figuras de la lucha y con las no figuras también porque el buen luchador debe conocer las dos escuelas tanto la ruda como la técnica y pues para mí no se me dificultaba gracias a Dios modestia aparte pues siempre dimos un gran espectáculo ¿con qué luchador no te encontrabas? ¿que batallabas para poder este porque tú lo mencionas son escuelas son estilos son movimientos incluso en un momento determinado ¿con quién llegaste a batallar más? pues definitivamente con mil máscaras me tocaba con el solitario con escuelas diferentes y más recias ¿no? pero al fin y al cabo al fin de cuentas pues si damos el espectáculo pero yo sentía en lo personal que faltaba algo faltaba algo de dar todavía un 10% más de lo que daba ¿no? sacábamos buenas luchas ¿no? pero yo sabía que faltaba algo todavía será por las jerarquías por este por el respeto que uno les tiene a todos los compañeros y en este caso pues grandes luminarias con un currículum enorme dentro de la lucha libre que han viajado por todo el mundo y pues eso aunado al poco al nerviosismo de uno pues muchas veces no alcanzas a dar el 100% ¿no? pero no es porque uno no lo quiera sino que pues el respeto las jerarquías y hay que respetar y no sobrepasarse los límites no que siquiera haber uno solo sino que las figuras son ellos no uno pero en este caso pues con ellos son los que se me dificultaron muchas veces dar más espectáculo uno de los peloteros que vimos brillar con el equipo de los Jackie de Obregón durante varias campañas es Carlos Figueroa Figueroa que fue novato del año en la liga mexicana de béisbol con los Diablos Rojos del México no pudo brillar con la misma intensidad en el béisbol invernal con los Jackie de Ciudad Obregón finalmente fue canjeado los charros de Jalisco con los cuales ya tiene tres campañas y se muestra contento Figueroa también nos habla acerca de la marcha inconsistente ya que Charros ha tenido una temporada de repente con altas muy altas y bajas muy bajas estos son los comentarios del habilidoso jardinero si así es contento contento más que nada de estar presente nuevamente aquí con el equipo Charro de Jalisco representándolo yo creo que pues si como lo dices con muchas altas y muchas bajas pero pues peleando peleando yo creo que estamos ahí en la pelea y contento de estar aquí nuevamente ¿Por qué esa irregularidad de lo que ha sido la temporada Carlos ¿a qué lo creías? No pues han sido muchas circunstancias la verdad pues diferentes circunstancias lesiones diferentes cosas que han pasado dentro del equipo yo creo que cosas que no hemos no ha estado en nuestras manos muchas veces también no hemos jugado un buen béisbol y yo creo que hemos tenido una buena segunda vuelta y yo creo que seguiremos así tratar de seguir así para que sea el buen paso ¿No ha sido también una temporada muy complicada para todos porque no ha habido consistencia en casi ningún héroe? Sí, ya sé la verdad yo creo que esta es una liga así yo creo que te pierdes una semana mal y terminas en los últimos lugares igualmente si tienes una semana buena te vas a los primeros lugares yo creo que es una liga bastante competitiva donde nunca te puedes confiar y en una semana te puedes echar a perder toda la temporada Carlos tú estuviste con el equipo de los Jackie y Obregón y me da la impresión de que no se te tuvo paciencia en un momento determinado ¿Cómo sentiste todo ese movimiento? No, pues la verdad pues desafortunadamente pues estuve muy contento yo creo 5 años aquí desafortunadamente llegó una una lesión en el 2015 en la pretemporada donde que se dio y pues estando ya operado y todo se dio el cambio ese para acá para luchar los de Jalisco pues nada yo creo que contento más que nada porque se me dio la oportunidad principalmente aquí y contento también por ese cambio que se dio para acá para Charros Y afortunadamente aquí con Charros ha llegado la madurez como pelotero Sí, así es han sido es el tercer año aquí con Charros de Jalisco yo creo que entre altas y bajas también yo creo que de no jugar y todo eso yo creo que hemos agarrado bastante experiencia hemos madurado un poco más como pelotero y como persona yo creo que nos ha ayudado bastante ¿qué le ha pasado a Carlos Figueroa? porque de ser un novato sensación como que te metiste a un te aletargaste ahí te detuviste ¿qué fue lo que le pasó a Carlos en ese campo? No, a lo mejor como toda persona a lo mejor quedemos en una zona de confort como toda persona pero yo creo que estamos a tiempo somos personas jóvenes que sabemos lo que queremos y podemos lograr en esta vida en este deporte y aprendiendo más que nada y tratando de superar todo lo que se va haciendo con nosotros mismos y como personas más que nada En la Liga Mexicana de Béisbol en los presentes días en los últimos días ya se ratificó que serán 16 equipos los que van a tomar parte en el próximo torneo de la Liga Mexicana de Béisbol No me gustaría decirlo pero finalmente no parece otra cosa más que un teatro Cuatro equipos dijeron ¿saben qué? Siempre me les voy y después resulta que siempre sí La verdad es que desde un principio daba la impresión de que era una especie no sé si de chantaje o de llamar la atención Yo creo que sí de chantaje porque varios de los equipos en el Béisbol Mexicano y no está exento la Mexicana del Pacífico dependen mucho de la cuestión gubernamental Sí es cierto que en el Béisbol de verano existe mucho esta actividad de que el gobierno sustente a un equipo de Béisbol No me voy a meter qué tan valedero qué tan correcto sea esta actividad Lo que sí es un hecho es que varios equipos no han podido trabajar no han vuelto productiva su plaza y en consecuencia ha habido grandes pérdidas y necesitan del apoyo gubernamental para seguir operando cuatro de ellos dijeron que siempre no bueno entre ellos están los Pericos de Puebla que primero se habían dicho que se habían vendido que siempre no los Bravos del León que ahora resulta que sí se vendieron y el socio mayoritario son en Multimedios por otra parte está el equipo de Algodoneros de Unión Laguna que todavía no se aclara muy bien su situación etcétera se habla ahora del regreso del equipo de Los Rojos del Águile de Veracruz y una serie de circunstancias que seguramente se habrán de aclarar entrando el año pero es un hecho que primero el agárrenme porque me voy es más ya me voy es la primera parte de la novela la segunda resulta que siempre sí voy a jugar finalmente serán 16 equipos y me parece algo positivo lo que no me parece tan positivo es que este tipo de prácticas todavía se den y todavía funcionen como tampoco estoy muy de acuerdo que la liga debe de trabajar más en la productividad colectiva como también cada una de las organizaciones ser más profesionales en sus actividades no pueden depender 100% del gobierno no presupuestalmente porque se entiende que en materia del estadio de los impuestos del mantenimiento del estadio e incluso algunos gastos de operación como lo es la luz etcétera etcétera y los servicios pues forzosamente tiene que entrar al gobierno pero ya cuando entra presupuestalmente entonces ya vienen muchas preguntas ¿por qué meterle al béisbol? ¿por qué no el alumbrado público o algún servicio que realmente pueda beneficiar a la comunidad? y eso no debe de suceder con nuestro béisbol no podemos estar en el entredicho presupuestal del gobierno lo que se trata es que es un deporte profesional un deporte particular aunque sea para todos profesionalmente es como se deben de resolver las cosas y no del edad público bueno cuando menos esa es mi opinión seguramente usted tendrá su opinión muy particular bueno terminamos con el programa del día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos lo dejamos con el deporte de las tacleadas el fútbol americano de la NFL y estos son los datos que les presenta Jaime Orozco esto fue deportes al máximo mi nombre es Jorge Morgan hasta la próxima la actividad de la NFL en su semana número 15 concluyó con los siguientes resultados los halcones de Atlanta derrotaron 40 a 14 a los cardenales de Arizona en cerrado marcador los Bills de Buffalo derrotaron 14 a 13 a los leones de Detroit los Osos de Chicago 24 a 17 a los empacadores de Green Bay los Bengalíes de Cincinnati superaron 30 a 16 a los Reyes de Oakland los Potros de Indianapolis superaron 23 a 0 a los Vaqueros de Dallas así como los Vikingos de Minnesota 41 a 17 ante los delfines de Miami por su parte los Titanes de Tennessee ganaron 17 a 0 ante los Gigantes de Nueva York los Pires Rojas de Washington 16 a 13 ante los Jaguars de Jacksonville los Cuervos de Baltimore 20 a 12 a los Bucaneros de Tampa Bay los Halcones Marinos cayeron 26 a 23 ante los 49 de San Francisco los Acereros de Pittsburgh le ganaron 17 a 10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra las Águilas de Filadelfia hicieron lo propio 30 a 23 ante los Carneros y los Santos de Nuevo Orleans ganaron 12 a 9 ante las Panteras de Carolina a la